Yo estoy trabajando ya en este espacio, en este proyecto hace prácticamente dos años y después de la candidatura, Carlos, eso lo va a decidir la gente y lo va a decidir en los espacios que pertenecemos. A mí, por supuesto, me encantaría ser candidato a concejal, estoy trabajando para eso ya desde chico, me estoy preparando, estoy analizando los proyectos que queremos presentar y eso, como te digo, lo va a decidir la gente. A mí me parece que lo más importante hoy por hoy, más allá de las ambiciones personales que uno puede tener, es poder trabajar en este proyecto que tenemos, poder llegar a gobernar y ser parte de un equipo de gobierno. O sea, me parece que la solución a los problemas que nosotros proponemos, no puede usar un concejal solamente brindarla. Entonces necesitamos un equipo de gobierno, necesitamos un equipo también de concejales que acompañe y de ahí en adelante trabajar, Carlos, porque sí, como te digo, hay muchas cosas para hacer. En el partido de la costa sabés muy bien, toques el tema que te toques, hay cosas para solucionar, hay muchas necesidades de la gente. Pensar hoy por hoy en mi candidatura, digamos, sí, me encantaría, está todo bien, yo estoy dispuesto a ser candidato a concejal, pero me parece que sería egoísta de mi parte si no analizamos con profundidad las cosas que hay que hacer. En muchas cosas yo me veo reflejado en el pensamiento de papá, como también ahora me veo reflejado en el pensamiento de Marco, porque en sí, radicales, peronistas, hoy por hoy, ya me parece que pasa en segundo plano y lo que importa son las personas que lideran y las personas que conducen los espacios políticos, como en este caso Marco. Estamos preparados para cualquier escenario, venimos trabajando hace mucho tiempo, somos los únicos que tenemos propuesta concreta. Hay que entender que también lo tienen que entender los dirigentes, los militantes y también las personas que van a votar, digamos, los votantes. Que nosotros hoy pertenecemos todos al mismo espacio. Gane quien gane la elección, después tenemos que trabajar todos juntos. Somos Radio Noticias.